¿Qué tal? Buenas noches, el motivo de mi video es principalmente para hacer un breve comentario personal o análisis de cómo he visto yo la pandemia que ha cambiado, creo yo que para todos, esto lo hago porque soy una persona que me gusta opinar de todos los temas, me gusta hablar de casi todo, especialmente los temas que sé, los que no sé, pues prefiero reservarme mi comentario y no decir nada y pues bueno, creo yo que ha, así que dicho esto, pues creo que ha cambiado bastante, tanto positivo como negativo, principalmente negativo creo yo porque pues ha habido muchas pérdidas humanas, ha habido pues mucha pérdida de empleos, pues de personas que han perdido patrimonios, han perdido los ahorros de toda su vida porque esto es algo que nadie se imaginó que iba a venir por ningún lado, es algo que nos impactó a todos, así que pues bueno, es algo que ocurrió de la nada y tristemente nos afectó de una u otra manera, tanto positivo como negativo, desde el lado positivo pues bueno, separaron fábricas que se detuvieron y mejoraron en parte el medio ambiente, la emisión de dióxido de carbono, los impactos, el impacto del efecto invernadero, es decir, un poco la contaminación, bueno, entonces pues se depresó debido a los problemas que hubo de la pandemia, así que pues no es tan bueno que digamos, tiene su lado bueno y su lado malo, pues bueno, también creo yo que es importante valorar en estos tiempos la vida porque pues no sabemos si mañana estamos aquí, no sabemos si mañana estamos despiertos, estemos vivos, yo no, yo soy una persona joven, tengo 25 años pero no sé si mañana o incluso al rato yo esté vivo, no tengo la vida comprada, no sé ni siquiera si voy a llegar a los 30, espero que sí, así que pues es importante que vivamos siempre la vida, cada momento seamos felices, no esperemos a que pase un día específico, a que lleve un día específico para que podamos ser felices, que todos los días aprovechemos cada día e intentemos vivir nuestras vidas lo mejor que podamos porque no sabemos qué día esto puede acabar o qué día de nuestras vidas para acabar, no importa si no tienes dinero, a lo mejor no tienes para comprar tu hamburguesa, no tienes para salir a comer, no importa que valorar siempre la vida, si tienes solo huevos, si tienes solo frijoles, si solo tienes cualquier cosa pequeña para comer, pues aprovecharla y siempre valorarla estando con nuestros seres queridos, así que pues también creo yo que es importante eso, valorarla, valorar a nuestros seres queridos a los que están con nosotros o ahorita, porque como dije no sabemos, mañana esto cambia tanto bien como para mal y estamos viviendo tiempos de incertidumbre muy 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 graves, en el cual la depresión, la ansiedad y todo esto pues nos ha provocado que nos degan ansiedad y preguntamos la pregunta de qué va a pasar mañana, también creo yo que pues en estos tiempos el dinero como tal pues no es un fin en sí mismo, como dijo el economista Adam Smith, pues el dinero solo sirve para un fin, o sea que es para, es un medio de cambio, es decir nada más sirve para cambiar por otros bienes y servicios que satisfagan nuestras necesidades y no, pues no nos sirve de nada, así que pues bueno eso es importante, porque pues si no tienes salud, si no tienes a quien amar, pues de nada sirve el dinero, pues yo creo que tener carros, casas millonarias, mujeres, etcétera, creo yo que eso es tan relevante, cuando no tienes otras cosas, si tienes la cartera vacía, perdón, la cartera llena, pero el alma vacía, de nada sirve de todo eso, así que pues hay que disfrutar siempre la vida, salir siempre adelante y hacer lo mejor que podamos para poder seguir aquí adelante, chao.